Cuando cambias de escuela tantas veces como David y yo lo hemos hecho, estás listo para todo. Pero cuando encuentras un laboratorio secreto bajo la casa de vidrio, tu vida puede cambiar para siempre. ¿Qué clase de criaturas pueden sobrevivir en esos frascos? ¡Tenemos que liberarlos! ¡Criaturas S.O.S! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás!